Buenos Días En el segmento de salud continuamos en la revista Buenos Días de Nicaragua ahora con nuestra invitada la autora Carla García, médico oriental y fisioterapeuta con la cual vamos a hablar sobre espasticidad vamos a conocer de qué se trata y usted si está sufriendo de esto ponga mucha atención mi estimada Carlita, buenos días, bienvenida Hola, muchas gracias, encantada de estar aquí nuevamente con ustedes vamos a hablar sobre la espasticidad ¿Qué es la espasticidad? es un trastorno a nivel muscular, los músculos nos ayudan con el movimiento por ende las afectaciones que vamos a tener es relacionado al movimiento aquí vamos a incluir no solo el movimiento como caminar también la capacidad de dilutir, o sea tragar, la capacidad de hablar gracias a los movimientos de los músculos nosotros somos capaces de respirar incluso participan en la respiración y son vitales para la vida diaria la espasticidad, como bien lo mencionábamos antes de cámara, viene de espasmo de algo duro, de algo rígido que no es a propósito los movimientos que nosotros realizamos, por ejemplo, cerrar la mano, mover el tobillo todos estos movimientos es a voluntad cuando estamos ante un paciente que tiene espasticidad el problema en sí no es en el músculo, que es donde uno lo logra ver sino es una afectación del sistema nervioso central en otras palabras, es un problema desde el cerebro algo pasó ahí, ya puede ser una condición degenerativa, una enfermedad autoinmune o bien un derrame como popularmente lo conocemos, un ACV o estos niños que al momento de nacer sufren de hipoxia un parto que es muy traumático, el niño queda sin oxígeno o cuando uno se sumerge y está en una situación que no haya suficiente oxígeno al cerebro entonces, todas estas condiciones nos pueden ocasionar una lesión y esto se va a ver implicado en la actividad motriz, en el movimiento y esto genera, por supuesto, limitación de movimiento, dependencia ya que no podés alimentarte como probablemente antes lo hacías con toda la voluntad vestirte, ir al baño, hacer alguna actividad fuera de tu hogar o en el hogar un acompañamiento permanente así como lo que conlleva como deformidad en la postura, deformidad en la mano en dependencia de donde se esté manifestando la espasticidad es interesante lo que estás mencionando porque ahorita muchas personas están viendo imágenes, puntos donde esto se manifiesta y como obviamente ahorita si usted está pasando por esto pues ponga mucha atención pues decías que esto no solo tiene que ver con un área del cuerpo esto es de manera general donde hay un músculo en el cuerpo que por ende tiene una función que puede perjudicar otras acciones esto puede ser preventivo lo que nos vas a decir y también puede ser ya una acción de terapia cuando ya está pasando por esto una persona ya mencionaste cuáles son desde un derrame a otro tipo de situaciones y tú dices por qué te da esto pero lo que nos vas a decir esto es para de manera preventiva, o sea cualquier ser humano para evitar esto, lo puede hacer o también cuando ya la está sufriendo en sí la espasticidad nosotros la tratamos una vez que ya se manifiesta porque previo debe haber un evento que haya lesionado el cerebro en la parte del movimiento pero también la buena noticia es que si se puede tratar puede mejorar muchísimo al paciente incluso puede superarlo ¿no importa el tiempo que haya pasado de esto? si influye pero siempre se puede mejorar siempre se pueden eliminar secuelas algo importante que quiero recalcar como fisioterapeuta que soy que nosotros tenemos que estar muy conscientes de qué desencadenar la espasticidad en qué sentido, sabemos que es una lesión del cerebro entonces no hay que enfocarnos en que el músculo está mal el músculo está bien solo que tiene una señal errónea entonces muchas veces bueno, nosotros trabajamos con programas de ejercicio al realizarle la terapia de una forma rápida con muchas repeticiones pero el detalle no está qué tantas repeticiones hace si no, si lo haces un movimiento rápido o haces un movimiento lento la espasticidad se desencadena al hacer movimientos rápidos entonces en la terapia nosotros podemos cometer el error de fortalecer el espasmo o sea, si lo haces muy rápido más se hace exacto, entonces hay que hacerlo suave y lo otro claro, como la señal del cerebro está disfuncional se contrae cuando debería de relajarse entonces no solo se trata de lo que yo puedo hacer como terapeuta sino lo que el paciente es que mire el movimiento y a voluntad porque a veces por querer hacer el movimiento uno se pone tenso incluye músculos de la espalda músculos accesorios entonces una buena postura y que el paciente esté consciente de lo que está realizando si él no está presente en la terapia esa terapia el tiempo que conlleva en recuperación y también el gasto que esto conlleva para el paciente va a ser más prolongado tiene que estar en el momento movimiento suave y hay un signo que se llama signo de navaja te pregunto ¿alguna vez has abierto una navaja? sí ¿y qué sensación te da cuando la está aperturando? resistencia se pone dura, ¿verdad? pero ya después una vez que logra vencer esa resistencia pasa la resistencia y ya queda en su lugar entonces ese se llama signo de navaja igualito que una navaja nosotros empezamos a mover el paciente y él se pone duro pero a manera que uno no es como luchar contra la fuerza de él uno cede el músculo se relaja entonces eso es característico de una espasticidad verso una rigidez muscular porque la rigidez muscular no te va a hacer esa contractura o sea, todo el recorrido está duro o sea, son situaciones que se acompañan pero son diferentes etiología si ahorita está pasando por esto él dice, a ver, me pasó cada vez que me levanto porque imagino que esto se manifiesta más en ciertos momentos sí imagino que cuando él le dice ah, me cuesta pero ya hay un momento como que ya lo logro hacer correcto eso es espasticidad sí, ese es el signo de navaja sí, pero por lo general estos pacientes tienen un diagnóstico no es como levantarse de, digamos de que hiciste mucho ejercicio y al día siguiente estás rígido no, esa es rigidez eso sí le puede pasar a cualquiera exacto pero la espasticidad se relaciona con un trastorno con una lesión del sistema nervioso si, por ejemplo en un derrame sí, un derrame un accidente ya sea en moto una caída una situación en la que uno no llega suficiente oxígeno a tu cerebro podría ser ya que sea nadando o que sea literalmente no llega oxígeno al cerebro o una persona que esté por ejemplo en un incendio y no o sea, no es que se queme como tal sino es la falta de oxígeno el tiempo que está sin un oxígeno de calidad a su cerebro o lesiones pues ya meramente hablando como una isquemia aunque también se conoce como infarto isquémico podemos tener pues varias condiciones que conllevan a que el paciente tenga espasticidad pero lo importante es que hay tratamiento y hay que saberlo aplicar para no contribuir a que esto se acentúe y el paciente puede recuperarse muy bien sí, se va recuperando puede recuperarse acción puede perfectamente poder tener una mejor calidad de vida de algo cual él sufría mucho por la misma situación que le dio vos decías que esto no importa el tiempo es cierto entre más antes posible pues mucho mejor pero se puede atender y una persona puede aquí tampoco importa la edad en este minuto que nos queda sí, claro entre más joven es más la recuperación pero no quiere decir que porque sea una persona muy mayor no se pueda hacer terapia siempre se puede un poquito más lento con un poquito más de paciencia apoyo al familiar pero claro que se puede y con más delicadeza supongo porque tiene que haber porque puede desgarrar al paciente si uno hace mucha contrarresistencia solo por ser de la tercera edad se puede lesionar pueden haber desgarre es mejor hacerlo con expertos de la materia como nuestra invitada la doctora Carla García el cual le puede llevar a cabo esta terapia este tratamiento ¿cómo se puede contactar con vos? sí, me pueden encontrar como Clínica Iquigay ya sea en Facebook o en Instagram nos encontramos en Colonial Periodista y en Belo Horizonte también dos direcciones en la capital de igual manera usted puede también llamar agendar porque también nuestra invitada tiene el servicio a domicilio y le puede dar su asesoría a la terapia que usted requiere en este momento no solo con el tema que estamos hablando sino de manera general gracias Carlita claro que sí un gusto siempre un gusto tenerte por acá así terminamos la revista la mañana de este día miércoles deseando que usted la pase muy bien esperamos mañana jueves 8 en punto nos vemos